El grupo de la compañía de los trigataxis de la ciudad de Huaranda, ubicado en la Ciudadela 1 de Mayo, realizó la minga de limpieza conjuntamente con los conductores, con el objetivo de tener un parqueadero amplio y limpio. Al momento están ocupando un terreno baldío, según señaló la abogada Rebeca Velasco, presidenta de la compañía, que cuenta con 50 socios activos. El motivo de la minga es porque, bueno, en realidad es conocido a nivel nacional que los puestos en las compañías no tienen costo alguno. Entonces, siempre requiere de gastos el organizarse y el sacar adelante a una agrupación. Para no estar con gastos exorbitantes y que vayan a cargar malestar en los compañeros, se ha optado por este sistema de mingas para dejar preparado. Esto es lo que va a ser el parqueadero de donde van a estar los vehículos de los compañeros y desde donde saldrán para prestar el servicio. Hemos pedido, bueno, la apertura a varias autoridades de la provincia. Hemos hablado igual en la ciudad de Quito con autoridades que nos representan allá en la ciudad de Quito. El proyecto que vamos a presentar es un proyecto en el que no estamos, este grupo no está en el, digamos, en el buscar una confrontación con los taxis convencionales. No, sino más bien en el colaborar, en el contribuir y en el ser solidarios con toda la ciudadanía que lo necesita. Y no estamos tampoco para un sistema, como vuelvo a insistir, de competencias con los compañeros amarillos. Respetaremos mucho el trabajo de ellos porque todo el mundo sabe que la modalidad ejecutiva funciona de otra manera. Previa llamada telefónica, un servicio de puerta a puerta, un servicio ágil, un servicio, como vuelvo a insistir, de calidad y con calidez para todos los compañeros de Bolivarense. Con cámaras de Naim Vega, reportó Gladys Yumiwano, Canal 5 Televisión.